Vamos a la noticia. Entramos en conexión con nuestra unidad de exteriores. Adelante, móvil. Muy bien, nuevamente con el móvil. Gaby, te escuchamos adelante. Sí, volvemos, Raca. Estamos acá en el domicilio de María Cristina Gasal. Bueno, ella está indignada, está muy enojada. Acaba de cedar de la comisaría local de hacer la denuncia y yo ahora te voy a pasar con ella para que te comente bien cómo fueron los hechos y bueno, realmente está muy enojada la señora. Ahí te paso. Es María Cristina Gasal con la que vas a hablar. Listo, dale, dale. Hola. Hola, María. ¿Cómo estás, María? Me contaron que estás muy enojada, María. Sí, sí, mal. Imagínate que me levanto a las seis y media y me encuentro con que me habían robado el equipo, un teléfono. María, contame, ¿cómo fue que entraron, me dijeron que entraron mientras ustedes estaban durmiendo? Contanos cómo fue el suceso. Sí, pero no tengo explicación porque yo miro en la ventana y no han roto la traba, nada. Yo no sé cómo abrieron la ventana sin romper la traba, ¿entendés? Sí. Y el equipo está arriba de la mesa, cerca de la ventana que da para la calle. Pero tengo la computadora de los nenes que estoy pagando y vos sabés que si me la pagan yo me muero. Porque sabés dónde trabajo? En el basurero trabajo yo. ¿En dónde, María? En el basurero trabajo. Qué barro, María. Qué barro. Y me da un dolor e impotencia porque soy una persona pobre, tengo un montón de chicos. Tu gente puede decir que tengo un montón de criaturas. ¿Entendés? Y no es justo porque acá a lado, anoche se estaban drogando, tomando, y terminamos con el cable robándoselo de una esquina a la otra, afanándome a mí. ¿Hasta cuándo? Qué increíble, ¿eh? Yo lamento mucho y le pido mil perdón a las mamás de ellos porque también soy madre, pero por favor, basta. Basta. Basta porque... ¿Pero por qué pedir perdón? A veces te dan ganas de agarrar y hacer justicia. Pero terminás preso vos, carajo, a la final. María, ¿vos los conocés a...? Sí, los conozco. Viven al lado de mi casa, están pegando con mi casa. ¿Estamos hablando de pibes de qué edad estamos hablando? 15, 16, 17 años. No sé, yo no sé cuál de ellos fue, no le he hecho la culpa a nadie, pero de ahí fueron, ¿entendés? De ahí fueron los que robaron. Están todos los cables que robaron de la usina a este lado adelante. Es imposible que digan que no son ellos. Ahí viene el tema. María, ¿y en qué momento vos viste que robaron el cable? Porque hay que llevarse 100 metros de cable y que nadie lo haya visto, ¿no? Me parece raro. ¿A dónde te parece raro? Mirá, no sé, porque vos te imaginás que yo entro a trabajar a las 6 y ayer viernes trabajé todo el día en el barrio. Yo trabajo con vidrios, trabajo con cosas pesadas y te imaginás que yo como, me baño y estoy puerta. Así que me pueden llevar a mí, que ni me enteré. Yo me vine a dar cuenta que habían... porque mi tío me llamó, me dice, hija, mirá, se robaron el cable, me robaron el equipo, me robaron el teléfono, ¿entendés? Y yo no me había dado cuenta. Si él no me dice, yo no sabía. Porque ellos le robaron, hace un mes le robaron a él también. Este, María, o sea que ellos entraron supuestamente por la ventana... Adentro, adentro, hasta mientras yo dormía con los chicos. Qué increíble, ¿eh? Ese es el miedo, ¿me entendés? Mirá, si me llevo a despertar me matan por un equipo que me salió 1.200 pesos. Porque me lo compré en la cofre encima. No es una cosa que me salió 2.000, 3.000 pesos. Me salió 1.200 pesos. ¿Entendés? Por nada. Y la gente, ¿qué dice, por ejemplo, de esto que está pasando? Y la gente está enojada. Mi marido se me escapo, no vino todavía, ni mi yerno. Por eso hice la denuncia. Porque cuando vengan, ellos se van a querer meter y pegarle. Y yo no quiero eso. Para eso está la justicia. Está bien. Bien pensado, María. Porque, viste, por ahí pagan el plato roto ustedes muchas veces por... Claro, porque lo van a golpear a ellos y van a terminar el plato de los míos. Encima. Qué increíble. ¿Cuántos chicos tiene, María? Y yo tengo, a ver, 5. 5 chicos. El mayor tiene, el más grandecito que tengo, tiene 15. ¿Y todos estaban ahí con vos, durmiendo? Sí. Sí, mis nietitos, que tengo 3 nietitos. Y mis dos nenes más grandes, más chiquititos, tiene 11 años y el otro tiene 15. Qué peligro, María, ¿eh? Que entraron a tu casa... Sí, por eso es el miedo que yo tengo. ¿Y cómo se...? Imagínate que entraron drogados, tomados. Mirá si se levanta alguno de los nenes al baño y me lo matan solo para que el nene no hable. Por favor. Porque el de 15 los vio. Ah, los vio, los vio. Sí, el nene los vio, pero no los conoció, porque estaba oscura. Pero él los vio, que salían de acá abajo y entraban y salían. Ah, bueno. El nene los vio, por eso el nene yo lo llevé a la comisaría, él también lo tenía que llevar. El nene los vio. No puede decir que no, porque el chico los vio, tiene 15 años. María, ¿y cuando vos te vas a trabajar, con quién quedan los chicos? Con mi hija mayor. Pero yo casualmente hoy no trabajaba, pero me levanté 6 y media igual, ¿viste? Sí. Y me levanté igual temprano, estoy acostumbrada, ya me despierto y me levanto. Y me encontré con quien, porque mi tío apenas vio que yo abrí la puerta, me dijo, mira, hija, se robaron el cable. Y me robaron a mí también. Claro. Si no, no me lo había dado cuenta realmente. ¿No tenés miedo cuando te vas a trabajar por tus chicos? ¿No tenés miedo? ¿No te han amenazado o nada o no? No, amenazarme no, pero hace 3 años atrás, yo soy la persona que quemaron la casa, que le quemaron la casa, ¿me entendés? Que me dejaron sin nada. Ah, recuerdo. Bueno, yo soy esa señora. Ahora sí, María, recuerdo. Y aún la gente tuya puede ver que está acá, la pieza de mis nietos, que está toda quemada todavía, la municipalidad de a poco me la está arreglando, ¿me entendés? La pieza de mi hija no tiene ventana, me la quemaron completa, mirá, todo, me han cambiado de a poco. Yo soy esa persona, precisamente la misma gente. ¿Y por qué te la quemaron? Porque querían sacarte el lugar. La verdad que no tengo ni idea, pero que te digo que estoy mal y me siento re mal, porque no tengo seguridad, no tengo ninguna seguridad. ¿Para quién me garantiza que yo me voy a trabajar el lunes y que mis hijos van a estar bien? ¿Quién me lo garantiza? Nadie me lo puede garantizar, ¿entendés? Y vos sabés que cuando a mí me quemaron la casa yo le pedí por favor al intendente que yo entregara esta que me sacara de acá, que me llevara a otro barrio. Por favor, le pedí. Pero bueno, ¿viste? Hasta ahora no he tenido ninguna respuesta de él. Ojalá me sacara de acá. Porque me pusieron en el peor lugar. Tenés mucho miedo. Tenés mucho miedo. Y sí, ahora tengo un bebito que tiene dos años, mi nietito. ¿Qué hace mi hija? ¿Cómo se defiende ella con tantos chicos? Me van a dejar a casa pelada. Soy pobre, no tengo dinero. Soy una persona que trabaja para sobrevivir. Ese es el dolor que tengo. Pero por supuesto, qué increíble. Por favor. Yo lo único que quiero, o que me devuelvan el equipo y el teléfono, o que me paguen las cosas. Porque yo no le robo a nadie. Yo vivo trabajando. Y esta gente que vos estás comentando, ¿vive de esto? ¿Vive robando? ¿Qué viven haciendo? Porque no deben estudiar, no deben estudiar. No trabaja él. No trabajan, nada. No. Nunca lo he visto trabajar a este chico. Pero lo que me da brunca es que no trabaja y hace juntas a cada lado. Se drogaditos, se drogan, toman. ¿Entendés? Y nadie le dice nada. Y yo tengo impotencia porque tengo a mi hijo. Mis hijos van a goceos. Los dos tienen uno 11, el otro 15. Como te dije. Y mis hijos están viendo eso. Yo no quiero que mis hijos terminen igual. Soy una persona que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me muero. ¿Me entendés? El mes que viene cumplo 50 años. ¿Cómo saco a mi hijo adelante? A la edad que tengo. Claro. ¿Entendés? Por supuesto. Yo quiero que sean chicos trabajadores de bien. Que no sean unos torceditos, unos chorros. Eso quiero que me entiendan. Qué barba. Los chiquitos tuyos van a la escuela. Sí. Por supuesto. La educación. Los míos van a la escuela. Van a goceo con Caíto Valdebenito. Muy bien. Ellos van a... Son chiquitos que no... Chicos que no... Son sanos, mis hijos. Están fuera de la casa cuando están en la escuela, cuando están en el entrenamiento. A veces los llevo y los traigo yo. A veces vienen con los otros amigos ellos. Y después a otro rario no los van a ver en la calle los míos. Y me duele. Porque si yo puedo con mis hijos hacer eso, ¿por qué las mamás no pueden? ¿Por qué permiten que los chicos hagan esas cosas? Yo de última pienso que la mamá o las mamás tienen que pedir ayuda, ¿no? Y sí. Pedir ayuda, que las ayuden para poder a los chicos ayudarlos. Yo comprendo que el alcoholismo, la drogarización, todas esas cosas es un vicio. También se pueden curar. Es cierto. Ese es el dolor. Que es capaz que yo ahora termino de hablar con vos y vienen y me pegan una paliza porque hice una denuncia, porque me robaron, porque me quejé. Porque así... Ya me pasó. ¿Te ha pegado o no? Sí, me golpean golpeado, sí. Ah, te pegaron también. Cuando le quemaron la casa a mi hija, que a mi hijo mayor, tiene 32 años mi hijo, le quisieron pegar, yo me puse adelante de él y me pegaron y me partieron todos los dientes. Yo tengo punta. Porque es el descendiente de la paliza que me dieron por defender a mi propio hijo. ¿Entendés? Ahí viene el tema. Que yo hace rato que estoy castigada. Por eso le pido al intendente que me saque de acá. Yo le entrego la casa y que me lleve a otro lado, pero que me saque de este barrio, por favor. Está. Ese es el dolor que me da. Que si tuviera la guita para comprarme otra casa, seguro que la hago, me voy. Pero es un peligro. La tocha se ha convertido en una villa de Buenos Aires, en eso se ha convertido, realmente. Y me imagino que estos personajes de día duermen y de noche andan, paguean toda la noche. Claro, de noche están al acecho, ¿viste? ¿A quién le pueden robar? ¿A quién le toca? Y acá quedó el chico de la esquina, nada más que puede hacer que, pobre, no le vayan a robar a él. Porque tiene la señora embarazada y chicos también. La villa me tocó, así que lo que queda es él que está en la esquina. Viven con temor, digamos ahí. Sí. O si no, vos vas a tener que agarrar y hacer como antiguamente, no sé si lo recordarás, que uno del jefe de la familia se quedaba despierto toda la noche cuidando a los otros cuando dormían. Claro. Y después le tocaba el turno a él, cuidaba a otros, porque si no, no me explico cómo vamos a hacer. No, no se puede vivir así, ¿eh? No, no podés vivir con miedo aterrorizada, así no se puede, pero bueno. María, bueno, hiciste la denuncia, ¿te trajo tranquilidad esto a hablar con la gente de la policía? ¿Te trajo un poco de tranquilidad al menos todo esto? Sí, porque me atendieron muy bien, la policía se portó muy bien, incluso hay un patrullero todavía ahí. Me dijeron que me quedara tranquila, que ellos iban a actuar de acuerdo a, iban a pedir una orden para hacer el allanamiento, supongo ellos. Iban a venir a sacar fotos, a tomar las huellas digitales y esas cosas. Está bueno. Y no sé, pienso que ahora te le tocará el turno a Edén, que va a hacer la denuncia, porque ahí adelante están todos los pedazos de cable que se han cortado para, se ve para embolsar, no sé, o llevarlo, ¿entendés? Y están tirados ahí los pedazos en la casa. Así que es imposible que uno no se dé cuenta que fueron ellos. Claro. Está toda la evidencia ahí. Claro. Supongo que es por eso que el patrullero todavía no se retira. Se mueven como si el barrio fuera de ellos, digamos, ¿no? Sí. Sí, sí. Qué barba. Y no los pones a tocar porque son menores, y si vos los tocás vas preso vos. Y la hora... Ese es el dolor. La hora en que se empiezan a juntar, ¿qué hora? ¿Cuando cae la noche, a partir de las nueve de la noche, en adelante, se junten y están de fiesta de la noche? Qué barba. Sí, es verdad. Es impresionante la junta, cómo toman, cómo se drogan, te da miedo. Miedo te da. Qué increíble. Porque vos no sabés lo que te puede llegar a hacer. Ese es el dolor. María, te agradezco mucho. Te agradezco muchísimo y...